Y cómo les parece que hice Moñona, me tocó la misa en la iglesia de San Joaquín y después un cafecito de Jerico, Antioquia, en este lugar tan lindo, en la carrera 68, con la circular tercera, tienen que venir, porque además tiene historia bonita que nos va a contar Sara Zuluaga, su propietaria, nos va a tocar proceso, bueno, esto creo que es una de esas cosas maravillosas que tenemos en tu cuadra, me cuadra, encontrar esos rinconcitos, y ese es un rincón, muy pequeño, pero muy acogedor, muy bonito, Sara, gracias por recibirnos. Gracias a ti por venir, por visitarnos, por darnos la oportunidad también de contarle a la gente de qué se trata nuestra marca y lo que hacemos aquí en San Joaquín, que es un barrio como bien tradicional de Medellín, y pues nada, aquí lo que hacemos es tostar café, nuestro producto insignia colombiano, lo trajimos aquí a un barrio local para que la gente también como conozca el proceso, aquí hacemos todo en planta, lo producimos en Jerico, y aquí lo procesamos todo, entonces siempre tosamos café, dos de... Espera, 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 que ya la vi que se emocionó, tapo, tapo, como dicen por ahí jugando. Un momentico, a ver, empezamos con la historia, viene de Jerico, ustedes mismos producen el café en Jerico, cuántas personas trabajan allá, qué rico saber que ese es el resultado del trabajo de todos nuestros caficultores, cuente eso, no se nos adelante, a ver. Claro que sí, bueno, nosotros tenemos finca en Jerico, tenemos aproximadamente entre 30 y 40 caficultores y trabajadores, pues que dependen de nosotros como tal, la finca es en la vereda Palenquito, y allá tenemos diferentes variedades, caturra, castillo, hacemos diferentes procesos, y luego lo traemos aquí en planta, y aquí es donde lo procesamos y lo tostamos. Ahora sí, estamos viendo un montón de máquinas muy lindas, pero más que lindas es precisamente ese oficio bonito, el transformar esa mano de obra que le han puesto esos campesinos, y que ustedes lo vuelven aquí de otra forma ya más técnica, contanos entonces en qué consiste este proceso, aquí estamos tostando café. Tostando café, entonces bueno, básicamente lo que hacemos acá es que procesamos la materia prima desde el café en pergamino hasta el café tostado. No, no, un momentico, ¿cómo que café pergamino y café tostado? Y mientras eso, ¿puedes ir tostando? ¿Cómo se ve eso? A ver, cuente, a ver. Para empezar a tostar, y vamos a mostrar, y van a, bueno, los... Las personas que nos van a estar viendo no van a sentir el olor, pero tú te vas a dar cuenta de... Pero por supuesto que sí. Entonces aquí está la máquina donde tostamos nuestro café, es una máquina pues muy enfocada en cafés especiales, que es lo que nosotros nos dedicamos en calidad, más que en cantidad como tal. Entonces aquí... Allá que vemos al ladito. El café en verde, que es el que vamos a meter en la tolva, entonces yo ya me voy a montar en las escaleras, vamos a cargar ese café. Ahí nos va a tocar, entonces el café, ya vas a montar en la tolva, ¿y qué va a pasar ahí? Y vamos a poner el café en verde en la tolva de café, y ya luego va a entrar en la máquina tosadora, donde se va a elaborar todo el proceso de tosión. Bueno, entonces otra vez tapo. Mauro, mijo, yo no sé, es nuestro camarógrafo estrella, el que nos sigue todos los caprichitos aquí, yo no sé cómo va a hacer para mostrar cómo tostan ese café. Hágame el favor y enseguida seguimos conversando. ¿Listo? Perdón, un segundito, perdón, yo me atravieso, ¿te puedo ayudar? Me está diciendo que le ayude, ¿cómo es que cómo tiene? Esta es esta canica de café verde. Ah, perfecto, yo no me había ofrecido, claro, porque es que aquí trabaja con otra persona, y obviamente por las medidas de bioseguridad se retiraron para que estuviéramos solitos, entonces yo voy a cumplir esa función porque necesita ayuda con otra persona. ¿Listo? Dijiste 12 kilos de café, ¿cómo se selecciona ese café? Ese café le hacemos un proceso en la finca con solo grano maduro, escogiendo los mejores granos, y yo luego aquí en pergamino le quitamos la cáscara como tal y lo medimos humedad y densidad para saber cómo lo vamos a tostar como tal. Bueno, y rápidamente para que vamos finalizando, entonces, ¿qué es lo que pasa con esta maquinita y qué resultado vamos a tener? ¿Y qué pasa aquí en San Joaquín? ¿Ya la gente viene a qué? ¿A comprar la bolsita, a consumirlo? Yo ya estoy muy curioso con lo que pasa en esta esquina. Aquí a todo, pues al principio nosotros solo teníamos la tostadora abierta para procesar nuestro café como tal, porque nosotros exportamos o vendemos aquí localmente. Pero ya luego la gente empezó a venir como que, uy, es que huele demasiado rico a café, sírvanos cinto, por favor, no nos puede dejar así en ascuas. Nosotros oliendo todo el tiempo sin poder comprar, entonces ya la gente viene, toma, se sienta a tomar cinto, cafés filtrados, diferentes métodos, y también se lleva la bolsa de café para preparar en casa. Bueno, la invitación es entonces para que se venga para este cafecito, a tomar ese cielo tostado delicioso en la carrera 68 con la circular tercera, ahí en la esquina del parque de San Joaquín. Sara, mil gracias por recibirnos. Sí, que estés muy bien y, bueno, bienvenidos todos. Y voy a ser como los perritos a disfrutar el olor de este delicioso café. Seguimos en Tu Cuadra, Me Cuadra.